Y cada vez falta menos para que este sábado se juegue aquí en el Santiago Bernabéu, el clásico Real Madrid-Barcelona. Tras los lamentables hechos ocurridos el pasado viernes 13 en París, este partido será de alto riesgo. Más de 3.000 funcionarios a los alrededores del estadio, 3 anillos de seguridad, cada puerta tendrá detector de metales, no se permitirán ni bultos ni mochilas y las puertas abrían 2 horas antes para que la revisión sea perfecta. También las seguridades y todas las autoridades de Madrid dicen que el partido podrá ser visto por cualquiera, que no se preocupen y que pueden venir a disfrutar de este clásico. Se han jugado 170 clásicos, 85 en el Santiago Bernabéu, con 52 victorias para el Real Madrid, 15 empates y 18 victorias para el Barcelona. En el partido de la temporada pasada que se jugó en el Santiago Bernabéu los vencieron los locales 3-1 con goles de Cristiano Ronaldo, Benzema y Pepe. Y el tanto al Barcelona lo notó Neymar. El otro partido en que se jugó en el Camp Nou lo vencieron los catalanes 2-1. Y Lionel Messi está dejando buena sensación y lo más seguro es que lo veamos en el partido de este sábado. ¿Qué les parece si mostramos los números de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los clásicos? El portugués ha jugado 12 clásicos, ha ganado en 3 oportunidades, ha empatado 2 y ha perdido 7 y ha anotado 7 goles. Y ahora voy con los datos de Lionel Messi recordando que son los clásicos que se han jugado en Liga y ha jugado 18 con 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas y ha anotado 14 goles. Y esto es un pequeño abreboca de lo que será el clásico este sábado aquí en el Santiago Bernabéu. Como siempre me voy a venir para acá para llevarle todos los detalles de cómo se vive un clásico en Madrid. Y siempre si les gustó este pequeño resumen no olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse al canal. Nosotros nos vemos en un próximo video. Chau chau.